La combinación perfecta, J-C, J-C Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y abrazo lo que da tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Pa' que la bailen en Bogotá, Neiva Y todo el territorio colombiano tiene que ser así Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más No llores más, Luchita Y abrazo lo que da tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Pa' que la bailen Rodolfito, Marco, Higiani Y los hermanos y los hermanos hay cartes Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Mi amor, no me dejes morir Mi amor, no me dejes morir ¡Rota C6!